Pero si no puedo comer tranquilo, tío. ¿Estás ni seguro o qué? Yo lo tengo con el marito, ¿no? Como está poniendo ya, ya lleva dos kilos. ¡Oh, oh! ¡Qué abuelo está! ¿Ah, sí? Mira, se quiere comer dos ganas, va a la vez. ¡Qué bestia! ¿Por qué? Mira, tío, ya está grabando siempre. Gracias. ¡Oh! Oye, guaro, ¿no? ¡Qué acoso! ¡Una gamba! ¡Una gamba! ¡Está solicitada! ¡Qué acoso! ¡Qué acoso! ¡Qué acoso! ¡Qué acoso! ¡Qué acoso! ¡Qué acoso! ¡Oh, por favor! ¡Ey, sacame bien la ropa! ¡Oye, guapa madre! ¡Qué acoso! ¡Qué acoso! ¡Vamos a pegar la gamba! ¡Con esos de finoli! ¡Mira! 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 ¿Qué le cuesta todo va? ¡Buah, qué mancha! ¡Uh, uh! ¡Eh, pavirón que pasaba! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Oh, oh, oh! ¡El punto negro! ¡Uh, oh, oh! ¡No me caes y calla la misma! ¡Me echas que no queda bien bien! ¡Porque más que posible que yo no me iba más! ¡Duelos de móviles! ¡Son los frikis TV! ¡No me caes! ¡Carita, la pelita! ¡Rocky! ¡En el jacuzzi como siempre! ¡En el jacuzzi como siempre! ¡Grrr! ¡Chupa de onda! ¡Mira la otra ya aburrida sola! ¡Mira como de un canguero de puerco! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oh! ¡Oy, oy! ¡Le iba a tocar la pichorra! ¡Le iba a tocar la pichorra! ¡Me graban las tetas! ¡El rock me graba las tetas! ¡Se la puerco! ¡No! 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 ¡Tócamelo! ¡No! ¡No! ¡¡No! ¡No! ¡Varrea! ¡Mira la gamba! ¡La creestructura con una gamba en la cabeza! ¡No tiene el pelo cubitoso! ¡Oh, cómo ha puesto toda la cocina! ¡Madre, la esa noja! ¡Siosa!